Que más me da Se han roto mil cosas que no quieres arreglar Quieres encontrar otro lugar Pero al menos quiero contestar Porque no me rindo Quiero verte una vez más Para empezar Haces que este mundo sea el mejor lugar Cuando hablas llenas todo de verdad Y haces que me olvide de la soledad Para empezar Nunca quise envejecer con nadie más Y no sé qué va a pasar A ver si te vas Solo sé que quiero estar ¿Dónde estás? Nos fue muy mal Los buenos momentos empezaron a faltar Luego comenzamos a dudar Me asusté y no te pude parar Pero ni un segundo Te he dejado de extrañar Para empezar Para empezar Haces que este mundo sea el mejor lugar Cuando hablas llenas todo de verdad Y haces que este mundo sea el mejor lugar Y haces que me olvide de la soledad Y haces que este mundo sea el mejor lugar Para empezar Para empezar Nunca quise envejecer con nadie más Y no sé qué va a pasarme si te vas Solo sé que quiero estar ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Ay, amor Para empezar Haces que este mundo sea un mejor lugar Cuando hablas llenas todo de verdad Y haces que me olvide de la soledad Para empezar